Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Betsy Barzola. ¿De ahí? Perdón. Mi nombre es Betsy Barzola. Bienvenidos al programa. Me es grato dirigir este programa a todos ustedes. Gracias por la sintonía prestada. Y seguimos con el programa. Y sigue, está hablando. Sigue. Hola, ¿cómo estás, Sandro? Yo no estoy. Voy a estar saludando a las personas que están acá. Ahí está. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, amiga. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar el programa jugando al concurso Si Me Ves, Ganas. Entonces, llámanos a los teléfonos 444-567. Hilo. Sigo hablando. No puedo decir. Haz otras voces. Actúa. Trata de imitar a alguien. Por supuesto, entrata de imitar a alguien. A ver, adelante. Lo que hice ya. Papi, papi. Dame mi lapicero, papi. Este es mi lapicero. ¿Me lo puedes dar? ¿No me lo puedes dar? Este es mío. Este es mío. Todo es mío. Mami. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Dame. Ahora alguna voz sensual. Muy sensual. Hola, chico. ¿Cómo estás? Más, 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 más. Hola, chico. Más devoradora. ¿Tú que estás sentado ahí en tu casa? Uf, más, más. Más devoradora. Hola, amigo. ¿Estás sentado tú en tu casa? Solito. Sentadito. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan triste? Bien. Levanta tu teléfono y llámame. De repente concentramos una cita. ¿Aló? 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 ¿Hola? Ay, mujeres. Ay, discúlpenme. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Ay, qué penita. Se fue. Bueno, esperamos la próxima vez. Ay, no me va a sentir el gusto. Parla. Ay, no me va a ser. Ay, no me va a sentir el главное Tube como comina sobre, como con el proyecto. Y si calteis. Ay, recuerda por mi puedo decir el gusto.